Está claro que la sensación de ayer es agridulce, porque creo que hacemos méritos una vez más para llevarnos el partido, para llevarnos los tres puntos, que ahora mismo es lo que necesitamos, son resultados para salir de ahí abajo, pero la verdad es que no lo conseguimos. Ahora mismo queda esperar a mañana, porque aún se juegan partidos de esta jornada, y a partir de mañana ver en qué situación estamos y afrontar el partido de Villarreal, pase lo que pase, con la mejor actitud y las máximas garantías. Era nuestro objetivo de estar vivos hasta el final, creo que por lo menos el equipo da la sensación de que quiere, de que está vivo, de que tiene opciones, y la verdad es que otra vez más nos falta esa fortuna, esa dosis de suerte que quizá haga llevarnos el partido, pero ya te digo, a esperar ahora, no nos queda otra, esperar lo que hacen los rivales y trabajar nosotros. Llevamos tiempo trabajando y haciendo las cosas bien, exceptuando algún partido que no hemos estado al nivel, que eso es cierto y hay que reconocerlo. La gran mayoría de ellos hemos estado siempre en los partidos, hemos tenido opciones de llevárnoslo, pero bueno, unas veces por falta de pegada arriba, otras veces por quizá algún error atrás, pues bueno, nos ha mermado y nos ha faltado sobre todo esa dosis de suerte en las áreas. Venía trabajando bien, me encontraba a gusto, la verdad es que estoy muy agradecido por la confianza que los compañeros sobre todo han depositado en mí, por la actitud que han tenido después de este gol, por el apoyo que he tenido de ellos, la verdad que muy agradecido y bueno, la verdad es que el gol siempre ayuda. Nacho es una persona muy cariñosa con todos y la verdad es que le agradezco ese gesto, esas palabras que tuvo conmigo que quedan entre él y yo, pero ya te digo, ya no es solo Nacho, son todos los compañeros que, bueno, ha habido momentos duros para mí, igual que para el equipo, por la situación en la que estamos y la verdad es que siempre me he sentido respaldado por ellos. Bueno, la verdad es que veía a Diego con ganas de salir y mi intención la verdad que iba a ser ponerla, pero en el último momento veo que Diego da el paso y decido jugármela. Pues bueno, al final son pequeños segundos que tomas esa decisión y bueno, esta vez por fortuna, pues abrió un poco la barrera, además el campo estaba rápido y votó y fue para adentro. Pues bueno, también alguna vez me tenía que ir un poco de cara porque últimamente entre los palos y las paradas de los porteros pues no había manera y bueno, la verdad es que, pues bueno, feliz por el gol, aunque no por el resultado. Bueno, la verdad es que se lo había prometido a mis abuelos que están ahí arriba y bueno, antes del partido les había prometido que si había un gol iba para ellos y estoy seguro que ellos están orgullosos de mí. La afición al final es soberana, ¿no? Ella, pues bueno, se expresa como quiere, como puede. Nosotros, o yo en este caso personalmente, me dedico a hacer mi trabajo lo mejor posible, a entregarme al 100% en cada entrenamiento y en cada partido, pues por defender el escudo del Sporting de Gijón y bueno, luego la afición es la que decide cómo trata a sus futbolistas.